Chiquitas, ¿cómo están ustedes? Ay, sí bonita, que una preciosa, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí están comiendo todas las princesas, buenos días, buenas tardes a todos El mundo entero y a los seguidores que me siguen Muchas gracias por seguirme Un abrazo enorme para todos y todo el mundo entero Aquí de parte de Llego Adel 3, aquí de todos sus ejemplares hermosos Miren, ahí están comiendo todos No me canso de mostrarles esto, la mera verdad Pero miren, ahí están Miren, aquí están los becerritos, están súper guapos, miren Ahí ya están, ya los marcaron, miren Ya los marcaron, ya está todo allí Este se pone con un líquido, así que, ¿cómo se dice? No les duele, no ven a pensar que Ay, les duele muchísimo, no, no les duele, nadita les duele Créanme, antes se quemaban, calentaban el hierro Y lo ponían así, y se los ponían, se los pegaban Ahora ya no es eso, ya no se hace eso Ahora ya es así de, ya ahora es con nitrógeno Pero ya no quema, ya no sienten Porque ellos ni se mueven, se quedan quietecitos O sea, si les doliera, bramarían Y harían muchas cosas, ¿sale? Pero pues aquí les muestro Estos ejemplares de aquí comiendo su pastura Sí, 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 ya están comiendo No vayan a pensar que aquí están, miren Guapísimas, todas hermosas Esa tiene nube Esa tiene nube allí, si se dan cuenta, miren Ahí tiene nube, entonces la voy a recortar Para que la curen Esta, esta ejemplar, la verdad Ahí están, miren, todas muy, muy guapas La mera verdad, miren Todas, nomás que nomás me ven llegar Está todavía sucio, eh, no vayan a pensar que está Pero está, están ya comiendo Ya ahorita vamos a limpiar Ahorita los voy a llevar ahí donde están moliendo El, el, la pastura Voy a llevar ahorita, ¿vale? Pero quería mostrarles esto, miren Sí, 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 sí Hola hermosas, ¿cómo están todas? Ahí están, miren, todos Aquí están los becerritos ¿Cómo están, chiquitos? Todos ya están comiendo, miren Ya comieron su alimento Ya comieron todo Ahí están todos, miren, nomás que Véanla ¿Qué pasó, chiquitas? ¿Cómo están? Ahí están, miren, saludando todo el tiempo Me están saludando Miren cómo me vienen Miren, miren, ahí está Me está mirando a las blanquitas del fondo Ahí está mirando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí están todas, miren Todas me llaman aquí Todas me saludan ¿Cómo están, chiquitas, hermosas? Ahí están, miren Todas, todas aquí Aquí les quería mostrar todo esto La verdad es un gran privilegio Siempre estarles mostrando Siempre mi trabajo Estarles mostrando lo que hago Sí, 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 presumidas Siempre mostrarles mi trabajo Y lo que hacemos todos aquí en el En este Todo lo que hacemos ¿Vale? Pues miren Aquí se trata de Esto es hacerlo con pasión Hacerlo con amor Hacerlo con todo Porque pues de nada sirve No es lo mismo que usted llegue Y aviente la pastura Y así O sea, no, no, no Esto es como un restaurante Aquí es un restaurante Esto nosotros somos los chefs Y ellas son los Los que piden el O sea, la comida Sin duda Los con... No sé cómo se le llama Pero ellas son Ellas son los clientes Nosotros somos los chefs Miren Ahí están, miren Nosotros les servimos a ellas Porque sin ellas Pues nosotros no tendríamos trabajo La verdad Y sin ellas Todo esto sería Sería Estaría Estaría mal La verdad Pero miren Aquí está todo esto Sin ellas no podríamos hacer nada La mera verdad Todo es diferente aquí Miren Allí guapísimas todas Ahorita les voy a levantar esto Se lo voy a pegar para acá tantito Para que se lo vuelvan a comer Esto se va a irse a ir para Para enfrente ¿Vale? Ahí está ¿Qué pasó? Puta Las no manchen Ya comieron Están comiendo Nomás que aquí están De que quieren Que si yo todo el tiempo Estén aquí pegadas con ellas Sí, aquí se trata De que los ejemplares Estén comiendo Estén bien O sea Tratarlos bien Porque si no los tratamos bien Es como los gente Si usted no trata bien Un cliente Se va a ir Oh, que la canción Oh, que puta No manches Órale Hoy no más Hoy no más Si ya no regresarían Ahí voy, ahí voy Ya no Ahí voy para allá Ya no regresarían ¿Me entiendes? Entonces pasa aquí lo mismo Pero ellas no No lo hacen Porque pues están encerradas Están todo el tiempo aquí Entonces hay que darles Chance Voy para allá Miren Aquí están todas Miren Qué bacotas Ahí voy ya Mírenlas Ya comieron, eh No crean que se están Nomás es porque estoy aquí Con ellas todo el tiempo Creen que uno las esté apapachando Quieren que todo el tiempo Esté uno aquí con ellas Son como el escandaloso Todo el tiempo quiere que esté uno con ellas Mírenlas Ahí están todas las princesas Ahí están Entonces ahorita voy a levantarles la pastura Todo el rollo Ahorita aquí Miren, aquí está todo Todas las princesas Allí están, miren Hola chiquitas ¿Cómo están todas? Miren, todos quieren que me esté apapachando Uy Ahí voy Miren, me voy Y ahí vienen Cómo me miran Mírenlas Ahí están Pues esto es lo que quería mostrarles Aquí Que todo esto se les va Todo esto se les Todo esto se Se les vuelve a echar para adentro Miren Ya lo metemos Tiene que quedar así Puntadito de vuelta Eso es lo que se les da aquí ¿Entienden? ¿Qué pasó? Chiquita, bonita Ay hermoso Ahí está su comida Sí, ahí voy Ahí voy Quieren que la salude a todas No quieren dejar pasar nada Miren, aquí están los hermosos Preciosos Chulos Mírenlos Todos los becerritos aquí están Miren nada más Todos guapísimos Todos hermosos Todas quieren que una la esté saludando Ya me están retirando Ya como que ya me voy Y ya empieza la bramadera Mírenla Ya, 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 ya Mírenlas Que vean, o sea La verdad que es un privilegio Estar con estos ejemplares Todo el tiempo me están saludando Todo el tiempo están Conmigo aquí Miren todos los becerritos Ahí están Ahí voy Aquí estoy pasando Ya Mírenlas Aquí están todas Mírenlas Ahí voy Aquí Ya me voy Mírenlas Miren aquí están todas Los ejemplares chulas Mírenlas No, no, no Ahí vienen Ahí vienen Ya, ya Mírenlas Y ya comieron O sea Para que ustedes vean Ya todos se les dio Aquí su comida Pero aquí están Todo el tiempo Quieren que uno Se esté saludando Todo el tiempo Que estén apatachándole Óiganlas Ya me voy Ahí se quedan Pues bueno Les quería mostrar Ahorita les voy a ir a mostrar Todo lo que es el pasto Todo eso Y quería mostrarles aquí Cómo se portan Ellas y cómo se comportan Que no es por comida Ni que nada Que ellas me saludan Porque tienen hambre No, no, no Ellas no me saludan Porque tienen hambre Me saludan porque Pues bueno No sé Pero ellas Me siento bien a gusto Con ellas la verdad Voy a llevarlos aquí Miren los becerritos Peleándose Ahí están Mírenlos Hola hermosos Mírenlos Mírenlos Ahí están Mírenlos 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 Corredera Mírenlos Todos aquí andan De guapos Mírenlos Se salen en el transcurso Del rato Y se vuelven a meter Pero miren Ahí están Ahí están los becerritos Mírenlos Todos Corredera Mírenlos Estos ya Vamos a ir ahorita aquí Donde está el molino Ahí está Ahí está la perra La mera esquina Mírenla Ahí está Sale Los quieren meter Mírenlos 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 Ahí está el molino Ahí está todo lo que vamos a moler Ahí está la canelita Que es la que se encarga aquí De andar metiendo los becerros Ya se las presentaré Ya se las presenté En uno de los videos Ahí está Mírenlos Y estas son las pacas De De avena Mírenlos Ahí está la canela echadita Y ahí están los becerros Mírenlos A que vean Ahorita los voy a ir a meter Mírenlos Mírenlos Ahí está esperando Nada más Para meterlos Y aquí está todo Mírenlo Ahí están las pacas Todo Acomodadito Bueno no están Acomodadito Están descompuestos Ahí Pero ahí Los vamos agarrando Y todo el rollo Mírenlo Ahí está El rastrojo Que se muele Y ahí está El molino Ahí está Don Toño Don Toñito ¿Cómo está? Ahí está Don Toñito Ya volviendo ¿Cómo se llama? Vamos a saludarlos Bueno voy a presentárselo Miren el molino Ah este es el tractor El John Deers Es el que nosotros ocupamos Para andar echando de comer Todo el rollo Ahí está nuestro remolque Ahorita se limpió Porque va Se limpió Porque mañana toca Toca Ah el silo Entonces ya está limpio aquí Bueno medio limpio Pero ya Ya se sacó todo lo que Está ahí ¿Vale? Y este es el molino Ahí está moliendo Miren Ahí está moliéndose Y ahí está Don Toñito Don Cuco Ahí está Don Toñito Y Don Cuco Buenas tardes Todos ¿No está Calín por ahí? No están ahorita Él es el que se encarga De moler Esta es la que ocupamos Para las pacas Se cargan Y ya las echa Don Toñito Ah Ya las echa Don Toño Y las empieza a moler acá Miren aquí Miren cómo se ve Padrísimo El montón Miren Ahí se ve Miren Para que vean Cómo se ve de padrísimo Este es el molino Que ya se los he mostrado antes Pero aquí se los estoy mostrando ahorita Que está moliendo Miren Y este es el John Deere Que usamos para moler todo el rastrojo Que usamos para moler todo Y este es el John Deere Es un tractor tan enorme De verdad enorme Ahí están todos los lazos Miren Este es lo que usamos Para moler Y esta es la máquina Que usamos para Para moler la Ahí está Miren Muy buena la verdad Ahí va la banda Y esta ya está subiendo Allá Ya la está Ya está moliendo Ahorita le van a echar una paca Ahí nos va a enseñar ahorita Don Toñito Va a echar una paca La va a cargar Ahorita para que vean Ahorita como la acomoda Vamos a ver como la carga Ahí está Vamos a ver allí Ahí la va a acomodar Para Primero la para Para poderla echar a la A la retro Y ya después Este La muele Miren Ahí va Entonces aquí pues Aquí se trata de De hacer bien el trabajo Miren ahí está Muy buenas máquinas La verdad Sin estas cosas No No podríamos hacer nada La verdad Todo estaría cañón Pero lo bueno Que el patrón aquí Nos pone esto para Para moler Y todo el rollo Miren ahí se la lleva Ahorita ya aquí ya Ahí va miren Miren que facilidad De estos Soyito Ahí saludándonos Don Toñito Ahí va Ahorita le va a romper Los hilos Para que no se No se vayan los hilos Allá Al Al molino Ahí va Don Cuco Que es el que también A veces aquí nos ayuda También a moler Pero miren En el aire Ahorita se lleva Un buen pedazo Para allá Miren Pero bueno Ahorita Se trata de De echarle aquí Los kilos Ahí van a cortar Los hilos Aquí se cortan Los hilos Los quitan Nomás dejan uno El del medio Lo dejan Y ahí está Miren cortándole Que vean aquí Como hacemos El trabajo manual Todo es manual Aquí Bueno En excepto esto Esto si El molino Y todo Nos cargan El arretro Cargamos El tractor Con el Con el molido Que ya tenemos aquí Lo cargamos En el tractor Lo carga el arretro Y de ahí Nos vamos a tirarlo A mano A todos los corrales Para que Ahorita vieron Ahí que le estábamos Echando de comer A las vacas Miren Ahí está ya Ahorita A ver Ahorita A ver si la echa Bueno El león Pasecita Ahorita Ahí va Miren Ahí la va a acomodar Ahí la va a echar Al molino Sin esto La verdad Sin esta cosa No podríamos Lo tendríamos Que hacer manual Con bielgos Echarla al molino Así de Lo hicimos una vez Porque el arretro Se descompuso Y lo estuvimos haciendo A mano Con bielgos Entonces molíamos Todo lo que iban a necesitar De un día Para echarles De comer al otro día Y así Miren ahorita Ya quedó Miren Ahí ya está moliéndose Y ahí quedó Eso es lo que hace Aquí hacemos Este uno Cada quien aquí muele De un día Y un día Cada quien Se muele Y un día Bueno Si usted ya no quiere moler Y dice No pues échatela tú Pues ya Va uno y muele Pero así se hace aquí Todo lo hacemos en grupo Todos hacemos un equipo aquí La mera verdad Esto es la maquinaria Que usamos para trabajar Ya les enseñé El molino El tractor Que muele Que muele El rastrojo El tractor Que usa Para moler El rastrojo La retro Que es para Para cargar Y todo el rollo Para hacer Esto sin esta cosa Híjoles Sería Mucho trabajo La verdad Pero con esta Es un Es un Nos quita mucho trabajo Honestamente Pues bueno Esto es lo que quería mostrarles Aquí Saludos y bendiciones Y mucho éxito Que la magia electa Que sus metas Y sus deseos Se realicen Don Toñito Muchas gracias Don Toño Ahí está Don Toño Ahí que nos Nos ayudó aquí Que les mostrar un poquitito De lo que hacemos aquí Un abrazo enorme Ahí están las vacas Al fondo Miren Todo ahí está Miren